Primero conocer el trabajo educativo que están ustedes desarrollando en esta universidad durante 50 años. Vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que es la última universidad pública que el país ha creado y nos interesa mucho todo su trabajo, toda su experiencia y poder establecer vínculos de trabajo entre ambas instituciones. Ustedes tienen una gran experiencia no nada más en la educación con jóvenes, sino también con adultos y eso nos interesa muchísimo dentro del proyecto educativo de mi universidad, que pretende hacer accesible el derecho a la educación a toda la población de la Ciudad de México. ¿Y ese proyecto educativo en qué estado está, cómo surgió y qué cuestiones quieres fortalecer? Básicamente, bueno, surgió hace 21 años. Estamos creciendo, estamos tratando de cimentar el trabajo que se ha hecho para poder seguir desarrollándonos como una institución de educación pública y venimos básicamente a desarrollar el trabajo que ustedes han hecho desde el PEAM, desde el trabajo con los adultos mayores y en la Facultad de Ciencias y Humanidades. Nos interesa mucho trabajar con economistas, con politólogos, que tengan una visión realmente americana, latinoamericana, de nuestra realidad. Y ustedes en eso tienen mucho adelantado. Y en eso estamos, trabajando en cómo fortalecer, vincularnos con esta idea de compartir experiencias latinoamericanas para estudiantes latinoamericanos, que nos permitan tener una idea global, no nada más individual, sino global de nuestro continente y de nuestra realidad. Y en este contexto, ¿cómo surgió la articulación con la Universidad de Río Cuarto? ¿Cómo se dio el contacto que posibilita hoy su visita? Por la maravillosa maestra Susana Rocha, quien es una impulsora de todo este trabajo. Ella nos invitó a trabajar con sus grupos de francés en el PEAM. Y nosotros, como Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con la Licenciatura de Promoción de la Salud, nos interesó muchísimo establecer un vínculo con el desarrollo de la educación en todo el proceso de vida. Y para eso ustedes tienen una gran experiencia, y obviamente la maestra Susana la tiene, porque está desde el principio en esa experiencia, de generar espacios que nos permitan llevar la educación a lo largo del proceso de la vida, que es también un proyecto de mi universidad. Mi universidad, como dije, tiene el proyecto de llevar y hacer accesible el derecho a la educación, no nada más básica, sino también media y secundaria a la población de la Ciudad de México. Y nos interesa saber cómo le hacen con la población que queda un poco fuera de las edades que permiten el acceso a la educación pública a las personas. Para eso, pues nos hemos apoyado mucho con la maestra Susana Rocha.